Amigos, vamos a utilizar para este salmorejo un tomate maduro, este que yo tengo que es de la huerta de Murcia, tengo que decirlo, bien maduro, unos ajos, uno a dos dientes de ajo, ya depende como más os guste de sabor, un poquito de sal, aceite de oliva, voy a añadirle en vez de añadir pan, yo le voy a echar dos cucharadas de harina de garbanzo y cuatro cucharadas de salvado de avena, que podéis utilizar copos de avena, pero yo en este caso voy a utilizar salvado unas gotitas de limón, todo esto lo voy a hacer en una thermomix, voy a enseñar como se hace súper fácil, vamos a ello, bueno amigos, mirad, este es el peso que he añadido de tomate, puede llegar a un kilo, yo voy a hacer un poquito más, aquí ya tengo, he echado el tomate y el ajo, y ahora vamos a añadir dos cucharadas, dos cucharadas de harina de garbanzo y cuatro cucharadas de salvado de avena, aquí, añadimos la pizca de sal y el chorrito de limón, que también podéis añadirle vinagre, esto es opcional, el limón lo que hace es que me conserve mucho mejor el salmorejo en el frigorífico, porque hago bastante para que me aguante como dos a tres días, y así el limón hace de conservante, natural, cerramos y vamos a triturar, 30 segundos, velocidad al mínimo, una vez acabado esto, ahora es cuando se le añade el aceite poco a poco, con cuidado que no se salga todo por fuera, vamos a ver como lo hago, aquí, echándolo, ahí en el agujero de la tapa, mirad como se queda, yo lo quiero un poquito más triturado, vamos a darle, le voy a dar 4 minutos a máxima potencia, aquí lo tengo ya para comérmelo, mirad que rico, mirad que consistencia, se queda, muy, muy bueno, y luego, vamos a ver, 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 vamos a